Gracias. 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 Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Zulma. Hello, teacher. Yeah, good to see you. One more week. We're about to start one more week over here. One more week. We're about to start. Good evening. Mr. Francisco Rodriguez, good evening, sir. Good evening, teacher. Good evening, partners, friends. Good evening. Good evening, Mr. Nelson. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Mr. Efrain. Hello, sir. How are you doing, sir? Good evening. Good evening, sir. And then let's see who else do we have over here. All right. All right. So I hope you had a. a good weekend if you have to work. Yeah, that's OK. But here we are. You know, we're about to start the third week of the pre-intermediate. What I would say that pre-beginner module. Right. So we have been together for two weeks already. So that's what I want to say over here. OK, so let's begin. All right. So I have five students in the class. So I think it's it's enough. People for us to start over here. Comencemos, verdad? Entonces. Para hacer honor a ustedes que son puntuales. So let me just one sec. Come over here. OK. OK. All right. So here we go. All right. So as you know, I just shared with you that PDF of today and tomorrow's class. That means that you can study at home. You can review the exercises and you can get ready or prepare before a class is to start. All right. That's all I'm saying over there. Les compartí con ustedes el PDF que está en el WhatsApp. Ahí está en el chat. Es probablemente que cubramos las clases de hoy, de este día y del día de mañana. OK, entonces. Quizás les pediría solamente que revisen ese documento. If you can open it. All right. So let me know, please. And then we take it for now. Les comenzamos. Let me ask you, Mr. Rodriguez, are you able to open the PDF, sir? The document I just shared with you? I'm trying. I'm trying right now, teacher. It's a lot of pages, right? It has a lot of pages. I mean, yeah, that's the only problem there. OK. And in the meantime, as you, as everybody, everybody's is trying to do this. I'm going to share the screen with you. And here we go. So if everything is working as it's supposed to be, you're supposed to see this PDF. Hello, sorry. Hello. And then let's see here. All right. So Saray, would you please tell me if that PDF I'm sharing with you on my screen is working? If you can access this PDF that I just shared with you. Yeah. It's working. It's working, right? It's working, teacher. OK, so it's working. All right. So as you can see, the topics that we will cover are the following model. OK, so just one second. So the document has 31 pages and it has a lot of information. As I told you, it has the phrase of the of the date or the word of the day. It also has the one on one sessions that we're going to cover this week. It has the grammar, which is a review about how to and need to. And it has the explanation and this reading exercise, which is great, by the way. OK. Yes. It also has these have to grammar and these things that you're supposed to fill out. He has this chart and everything. And then the topic for today is this one. I'm going to a soccer match. Going places, conversation, making plans. So tonight we will talk about plans. So we are talking about plans with the present continuous used as future. We will cover the structure of the present continuous. Vamos a cubrir la estructura del presente continuo para hablar del futuro. We will also cover this conversation and this explanation. And then we have these questions over there. And tomorrow. Es decir que lo último que probablemente hagamos hoy es esto. Present continuous. These questions over there, right? Si no cubrimos hasta acá, no hay ningún problema. Mañana vamos a cubrir algunos temas. And then tomorrow we have this vocabulary. There are conversations over there, grammar explanations, grammar exercises. I have like how to use the present simple to talk about facts, etc, etc. And then I have the grammar, conversations, questions. I have this summary chart and the affirmative negative questions over there. And then we close it with a listening model. Es decir que tenemos una variedad de ejercicios para hoy, mañana y probablemente el día miércoles tenemos ejercicios de preguntas, questions over there, conversations, grammar, gramática. Yo sé que no les queda tiempo, verdad? Para estar revisando esto, pero por lo menos ahí lo tienen, verdad? Entonces, si se fijan, si usted necesita el audio, yo también se lo puedo compartir con mucho gusto. Dejo se trata. Ok, entonces mi intención es proveerle a usted de todas las herramientas que pueda tener. O sea, usted puede, usted ya tiene prácticamente la plataforma. Ok, para hacer los ejercicios, que es un requisito. La clase, la cual es esta y hacemos ejercicios, practicamos el ejercicio de listening del viernes pasado. Estuvo bien interesante, bien entretenido y yo siento que fue bastante provechoso para ustedes. Ok, porque hicimos una combinación listening, writing, speaking, verdad? Entonces hicimos esa, esa triangulación, verdad? De listening, writing and speaking. Así le llamo yo, verdad? Un ejercicio prácticamente perfecto. Ok, esta noche yo le voy a dar el feedback a los otros documentos compartidos. Había, había Anayansi's team, Rocio's team, Mr. Raúl's team, which is who was working with you, Mr. Francisco. Raúl, estuvo trabajando con usted y César. Anayansi estuvo trabajando con sus compañeras, etcétera, etcétera. Entonces, a eso yo le voy a dar feedback, verdad? Específicamente la gramática. Decirle, esto pueden modificar, esto lo pueden cambiar, verdad? Pongamosle atención a estos verbos, sujeto, predicado y todo eso, verdad? Entonces eso lo vamos a ver. Prácticamente libro de texto no hay, pero lo que yo les proveo, verdad? Lo que yo les comparto. So what I give you, what I share with you, what I provide you with. I think it supplies. Ok, suple un libro de texto. Creo que ustedes, igual que yo, prefieren tener un libro. Si lo puedo comprar, verdad? Una biblioteca, una librería, perdón. O puedo ir al centro conseguir un libro, de inglés o lo que sea, para leer. Entonces prefiero tener, verdad? The hard copy of the book, or whatever. En este caso, este es como un libro de texto. Yo así lo miro. Ok? So, Mr. Eduardo, and then we have Juan Carlos. Alright, so, nine people in the meeting. I think that's a good number. I will start this class with some reminders. Alright? So I need to start with some reminders, because as you know, it's necessary to complete certain things over here. Comenzamos con un par de recordatorios, verdad? Si ustedes me permiten. Alright? And let's see, Mr. Rodriguez, can I use your progress information again, sir? Yes, of course, teacher. Alright, thank you so much. So this is just going to take me around five or ten minutes. Okay. As you can see, you are supposed to have completed Section 1 and Section 2 out of the Principiante Module 2. And the first unit have to do with work-related events. Section 2 has to do with ongoing activities at the workplace. So, until Wednesday, 15 of March 2021, and disculpe que se lo diga así, debemos haber completado la lección 1 y la lección 2. Si usted ya completó todo, incluyendo los midterms y el final exam, congratulations. Y no lo digo para ser condescendiente ni nada de eso, sino que thank you so much, verdad? Y si usted no lo ha podido hacer por motivos de trabajo, familiares, si nos ha dificultado acceder al internet, perdón, es entendible. Solamente le recuerdo que para que se acabe este módulo faltan dos semanas. El 26 de marzo, que es viernes, un viernes antes de Semana Santa. Ok, se acaba esto y se cierra a medianoche. Y para que no nos agarre la tarde, si usted puede dedicarle cada semana o cada día 5 minutos, 15 o media hora a la semana. Creo que en media hora puede completar, si no son cada unidad, pero por lo menos unas dos o tres actividades de cada unidad, verdad? Entonces de eso se trata. Déjeme preguntar acá. Hello. Hello. Let me ask you a question over here. Le puedo hacer una pregunta concerniente a la plataforma. Por ejemplo, la forma en la que usted hace la plataforma, verdad? Si nos puede compartir. Y está bien si la hace, digamos, todos los días o cuando le queda tiempo. Usted, no sé, se levanta a las cuatro de la mañana un domingo, por así decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo le funciona? ¿Verdad? Por ejemplo. Este, yo la hago, no sé, un día que me quedo a chance. Porque a veces en el trabajo, en la hora de almuerzo. Ahí está. Entonces sacrifica el almuerzo. Pero no logro completar, no logro completarla. O sea, sí, todavía. Sino que voy por pedacitos, quizás. Sí. Ya el día viernes es cuando me enfoco en eso, verdad? Sí. Ah. Entonces, si se fijan. Muchas gracias. Todos buscamos momentos específicos para completar esta cuestión, verdad? Porque ustedes saben que es un requisito, verdad? Entonces. Solo eso les quería mencionar. Si usted sigue como un plan, verdad? Y muchas veces nosotros no tenemos tiempo. Entonces, solamente les recuerdo que por lo menos hasta este miércoles tenemos que tener hasta el mid trend. Si usted ya hizo absolutamente todo, eh? Otra vez le digo, verdad? That's a very good job. Eh? Por X razón usted ya lo hizo, verdad? O es su estilo de hacerlo. Y se aventura a completar los ejercicios de una sola vez, verdad? Entonces yo no tengo ningún problema. Entonces al final se busca que ustedes lo completen. Y como ya lo hicieron, por ejemplo, Mr. Francisco. That's that's very good, right? So yo nunca le voy a decir no hay por qué se adelanta, verdad? Y por qué no nos espera? No, entonces. No, entonces. Verdad? Entonces, por lo contrario. Ok. Entonces el mid term. El último día de. Si usted lleva como algo un poquito más, más ordenado, lo lleva más moderado. O a mid term sería para este miércoles. Verdad? Entonces yo actualizo las notas los días viernes. Y acuérdese que este día viernes, viernes 19 de marzo. Es fecha para tener completa por lo menos la sección 3. Y solamente les hago un comentario. Hay una gran organización en esta empresa a la que yo laboro, verdad? Es inglés corporativo y obviamente para Insafor y ellos supervisan las notas que yo subo y supervisan el trabajo que ustedes van haciendo. Y ellos como de repente si yo no actualizo las notas, a mí me llaman la atención, como decimos nosotros, me jalan el aire y me dice actualice las notas. Y de repente si yo las tengo actualizadas, pero muestro un bajo porcentaje de ustedes que lo han hecho, no lo han completado. Entonces vengo yo y ya les puedo decir con argumentos. Entonces no lo han trabajado. El siguiente paso es yo escribirles personalmente y ustedes no me van a dejar mentir. Por lo menos yo les he escrito individualmente. Me hace el favor de completar esto, verdad? Cuando pueda para como un recordatorio. Entonces el día lunes aprovecho para hacer este recordatorio, verdad? Para no comenzar de golpe con la clase, ponerlos a practicar de una sola vez, verdad? Sino que tenemos por lo menos, verdad? Un poquito, unos 5 o 10 minutos para prepararnos a lo que viene para la semana, verdad? Para cambiar ese chip, verdad? Esa es mi intención y no aburrirlo, verdad? Entonces mixtrin, veamos qué es lo que nos dice el mixtrin rápidamente y la sección 3 que en teoría tenemos que tener completa hasta este viernes. Ok? Entonces revisemos. Luego voy a revisar los ejercicios específicamente de Mr. Francisco Rodríguez para ver de qué se trata. Entonces el porcentaje. El mixtrin está dividido en cuatro partes, si no me equivoco. La parte 1 es multiple choice y prácticamente es el present simple o el simple present. Ejercicios en tercera persona o regular, verdad? My co-workers have, right? Etcétera, etcétera. Entonces seguimos. Parte 2 es lo mismo. El lado de negativo del presente simple, verdad? Si usted ocupa Mario, que es él, va a tener que ocupar Dustin, verdad? Si usted ocupa friends, que es ellos, tiene que ocupar don't, etcétera, etcétera. Si usted tiene preguntas específicas con los ejercicios que voy repasando yo brevemente, me los puede hacer. No hay ningún problema. La parte 3 es my mother. Y esto es lo que vamos a cubrir este día, verdad? entonces por eso necesito cubrir la parte de la gramática de este día my mother has to go shopping she doesn't have red shoes ok, es una necesidad o una obligación entonces ese es el tema que vamos a ver este día ok el verbo need que es necesitar y el verbo have que es tener o poseer parte 4 es lo mismo ¿verdad? I have to or I need to ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar más a detalle y creo que con esto cubrimos el midterm permítame así es y el tema de este día es aparte del need to, el have to present continuous for future events vamos a ocupar esa estructura gramatical para hablar del futuro, entonces se llama present continuous brevemente tarea 11 se va a tratar del present continuous for future events y aquí le dice ¿verdad? tomorrow que es mañana obviamente está hablando de una fecha futura bank tomorrow ¿verdad? ¿a qué hora se abre en el banco? por ejemplo en next Monday ¿verdad? el siguiente lunes entonces solamente para que usted tenga una idea y pueda relacionar lo que vemos en clase con lo de la gramática que se evalúa en la plataforma tarea 12 si tiene alguna consulta o una dura o algo que necesite que yo le auxilie o que le explique o que ponga énfasis en cuestiones de la plataforma este es el momento por favor tarea 12 es igual que el present continuous pero en este caso el simple present en este día de mañana vamos a ver la diferencia entre el presente simple y el presente continuo ok y de eso se trata el section 3 o sea esta semana aquí está present continuous preguntas abiertas alright what, where, when is ok presente continuo simple present for temporary situations el presente simple para situaciones temporales ok y seguimos con videoconferencia 15 que es el día viernes sería un repaso alright y luego aquí concluye con la tarea 15 de esta semana que es present continuous right esa es la estructura gramática en otras palabras lo que les quiero decir es que esta semana vamos a cubrir el presente simple y el presente continuo gramáticas y también el uso ok alright y su plataforma si usted ya completó los ejercicios se va a ver de la siguiente forma permítame alright voy a seleccionar a Mr. Francisco las notas de él ok solo para mostrarles cómo se mira verdad ya dejé de compartir pero voy a seleccionar la casilla de él verdad ok 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 alright como ustedes pueden ver él ya completó prácticamente toda la plataforma estas cuatro columnas que están acá a la parte izquierda es Homeware 1 Homeware 2 Homeware 3 Homeware 4 entonces las cuatro tareas al 100% es idealmente lo que se pide y lo menciono con nombre y apellido verdad porque él me autoriza hacerlo entonces Homework el 100% el average Midterm Exam el 100% verdad que habla de need to and have to luego el final exam el 100% las tareas solamente le dan el 30% el Midterm Exam le da el 30% y el final le da el 40% ok eh Live Unit 3 que es Schedule Events at the Workplace es para esta semana fecha límite viernes idealmente y el Midterm Exam idealmente para este miércoles ok eh es decir que el Midterm vale el 30 el solito verdad y el Final vale 40 alright todas las tareas valen el 30% el Midterm 30% y el Examen final 40% si usted quisiera apuntar verdad o algo por el estilo alright pero creo que eso no es el caso let's do something over here my friends and let me switch to English because I think it's enough time for us to start this class right now I want you to take notes of the following information over here and if at least if there is a representative of this document at least please take notes and you can tell the other team members about it verdad le voy a dar la retroalimentación o el feedback del documento que hicimos la vez pasada siéntese en la libertad por favor de interrumpirme de hacer preguntas de consultar verdad entonces de cuestionar eso eso es lo que se debería hacer verdad he loves to go to watch a sports baseball game ok tercera persona this is great le agregó la S así debe ser ok vamos a ver algo acá verdad cuando están dos verbos juntos en este caso está love y está go tenemos dos opciones para conjugar estos verbos y si como usted puede ver en la pantalla me hace la sugerencia porque yo tengo el idioma en inglés que lo cambia a loves to go pero en este caso después de love o like verdad los verbos que presenten una referencia a que a usted le guste o no le guste algo verdad cuando usted muestra preferencia o gusto hacia ciertas cosas después después de love like o en este caso si usted muestra una actitud no sé de rechazo si usted puede decir odiar verdad detesto que es hate el verbo que va a la par verdad el segundo verbo ok este en este caso es go tendría que ir en ing porque hago la siguiente mención y se lo puede demostrar si usted dice he loves to go to watch suena bien repetitivo porque decimos he loves to go to watch entonces los estadounidenses lo que ellos hacen es al segundo verbo después de love ok después de likes y después de hate solo para darles un ejemplo estos son los tres más comunes después de estos verbos de loves love like y hate verdad si usted lo pone en tercera persona independientemente si usted pone I like verdad or you like or you love they hate el verbo puede ir verdad en ing que es este caso ok en ing o puede ir en su forma básica pero si va en su forma básica usted le va a poner el to ok me explico usted puede decir José loves watching a sports baseball game o solamente puede decir he loves to watch he loves to go no en este caso para hacerlo el siguiente el ejemplo de arriba sería he loves going alright to watch sports y usted ya dice lo demás verdad entonces a este verbo es el que me refiero que va a ir en ing alright y aquí ha puesto tres verbos seguidos verdad entonces love going to and watch ok no sé si hay alguna pregunta con esto con esto verdad he likes voy a poner acá verdad going to the park ok he hates eating what can I say here creo que así se escribe alright cauliflower alright he hates eating cauliflower verdad a él le desagrada comer cauliflower ok esta misma oración puede ir de la siguiente forma verdad he hates to eat cauliflower ok igual igual en esta de aquí arriba he likes to go to the park el 90% de las veces si usted ocupa like hate or love el verbo que lo que lo que lo sigue verdad que está a la par va a ir en ing usted puede decir I love going to the movies me gusta ir al cine or I hate eating spaghetti o puede decir I hate to eat spaghetti pero el 90% de las veces esos verbos o sea después de like hate y love el verbo que lo que va a la par verdad que lo sigue puede ir le puede poner ing y la misma traducción va a tener verdad a él le gusta ir a ver no sé una película o un juego y eso y eso perdón cuando se habla en tercera persona o también se puede utilizar cuando hablo en primera persona no independientemente usted puede decir they love going to the movies ok I like let's see I like drinking solo para molestar pero I like drinking beer ok en ese caso Douglas usted va a decir I like drinking beer me gusta tomar cerveza ok independientemente después de like el verbo puede ir I like to drink beer ok pero lo que vamos a ver esta noche es lo siguiente verdad para no darle mucho la larga esto lo que vamos a ver es lo siguiente cuando van dos verbos juntos verdad por ejemplo usted dice I have to y si usted va a decir I need to voy a darle enter a esto para no confundirlos ok entonces la expresión ya se le dan a cabo yo tengo que o yo necesito que igual usted puede decir verdad she needs a alguien fue a jugar verdad fútbol y usted dice a él tiene que bañarse he needs to take a shower para el 99% de los verbos verdad ok si hay dos verbos tiene el need y tiene otro verbo que usted va a poner si usted le quita esto incorrectamente no lo puede hacer I need to take tiene que decir I need I need to he needs to take a shower entonces el enlace para un verbo o sea el puente de un verbo a otro si dos verbos van unidos en medio de él tiene que estar la preposición to y eso se va a traducir él necesita tal cosa verdad yo tengo tal cosa verdad eso es para hacer una acción verdad para hacer una acción exactamente como para por decir yo tengo dinero yo necesito exacto si usted puede decir I like pizza right usted dice me gusta la pizza pero si usted dice me gusta comer pizza como va a decir Douglas I like eat to pizza va a decir I like eating pizza o la tercera opción va a decir I like to eat pizza ok usted va a decir I like soccer ok pero como diría usted me gusta jugar fútbol Douglas I like playing soccer exactly I like playing I playing soccer o puede también decir I like to I like to I like to play soccer to play soccer alright that's correct ok con el verbo like con el verbo love y con el verbo hate de odiar verdad que usted exprese un sentimiento o una preferencia o un disgusto o estado de ánimo el segundo verbo en este caso es play en este caso es eat puede ir en ing o puede ir en su forma básica si fue en su forma básica tiene que ponerle to al final de cuentas siempre hay una modificación verdad eso es lo que les quiero yo mostrar que siempre hay una modificación ok teacher dígame tenía una duda en cuanto usted escribió ahí he like going to the park y a la par puso también el tú nuevamente no sé si ahí desaparece el tú o se mantiene en esta sí lo que pasa es que ahí después del tú solamente se está diciendo el un lugar por eso me gusta ir al par ok entonces aquí esta es una preposición verdad que significa para o en este caso es para es entonces sería he likes going to the park lo que pasa es lo siguiente verdad el go y el tú siempre van juntos ok el go y el tú siempre van juntos si yo le pregunto eh o usted quiere usted quiere decir verdad mi hija asiste a la universidad como como dijera eso es un let's see le voy a ayudar verdad my daughter asistir oír sería cuál sería el verbo go go exacto pero conjugado en tercera persona como es go go es verdad entonces ahora para decir a la universidad como tendría que decir to the to the university to the university verdad exactamente entonces como esto implica movimiento del lugar el tú y va con el go siempre va a ir go to o go to en este caso porque es tercera persona verdad pero si se fija university no es un verbo sino que le está diciendo un lugar pero en este caso cuando yo ocupo el I like to eat pizza para ser un poquito más grande eat es un verbo entonces el nexo de un verbo a otro es el tú ok y siempre cuando usted ocupe dos verbos lo que tiene que ir en medio es tú salvo verdad exacto o sea la excepción es estos verbos verdad like verdad hate y love el verbo que el que le sigue puede ir en ing ok ok entonces esa es la diferencia o sea para el 99% de los verbos si usted quiere ocupar dos verbos en la misma oración como I like como usted dice my daughter needs to necesita visitar al doctor o ir al doctor needs to go to the doctor verdad needs to ok bye ok pero esto solamente es como una pequeña introducción o una una justificación a lo que yo les quería justificar de lo que hicimos la vez pasada verdad dice Jim Jim likes to exercise he en este caso era she goes swimming verdad she goes swimming or sometimes bicycling aquí viene otra cuestión de gramática que a veces es complicado después del verbo go ok que implica una acción de hacer ejercicio o una actividad en este caso física o un ejercicio usted lo va a ocupar el verbo verdad como swimming pero en este caso ya no se convierte en un verbo sino que en una actividad usted dice me gusta ir a nadar o me gusta practicar la natación verdad she goes swimming verdad a ella le gusta ir a nadar y algunas veces a practicar no sé andar en la bicicleta verdad así se traduce entonces por eso que después del go dice swimming y si yo le digo ella va a correr tendría que decir she goes running ok por eso es que es decir la estructura he does it for two or three hours a day she goes to the gym six days a week she loves the gym and runs on the treadmill alright and she runs on the treadmill ¿cuál es el error aquí Zulma? ¿qué teníamos que hacer en esta oración? aquí lo que le estoy la que le estoy seleccionando ahí puede llevar como hay dos verbos verdad like y watch puede llevar ing watch exactly he likes watching tv y aquí ¿cuál es el error? en esta en esta ¿cuál es el error? el ing tal vez no aquí está bien porque después del hate después de después de odiar ¿verdad? o detestar gustar o falta la S exactamente porque es tercera persona he hates exercising y aquí ¿cuál sería el error? digamos que quitémosle eso ¿verdad? para que no nos confundamos ¿cuál es el error ahí? igual la I y tiene que ser en este caso tenemos que diferenciar que aquí está diciendo un atributo ¿verdad? un adjetivo ¿verdad? calificador ¿cómo dice usted yo soy feliz Zulma? yo soy feliz I am happy I happy or I am happy I am happy ajá porque si usted dice I happy usted dice yo feliz ¿verdad? ok bien indio bien así cavernícola ¿verdad? entonces el caso sería he lazy si conoce la palabra lazy solamente para para aclarar no no ok by lazy significa aragán etcétera entonces ¿qué estoy dando a entender aquí yo? he lazy que él es aragán entonces para decir que él es aragán exactly entonces lo que pasa es que aquí le pusieron he is too lazy y cuando va el to significa él es demasiado aragán to ok ¿para qué? para jugar algún deporte o para practicar algún deporte vaya otra cosa que tenemos que saber y perdone que le meta estas cuestiones de gramática pero creo que así tenemos que aprender después de después de la preposición to el verbo no debe de llevar absolutamente nada si usted dice I like to play soccer ya le puso el to ¿verdad? para decir I like to play ok no me va a decir I like to play no ¿verdad? entonces después del to el verbo va en su forma básica ¿verdad? entonces dice he is too lazy to play sports quizás aquí fue error de dedo ¿verdad? entonces Baltasar flor Baltasar en doble so that that was very good job ¿verdad? now next one is Rosillo's team over Dan is a sports nut nut es en este caso loco fanático clavado si usted lo quiere llamar de esa forma ¿verdad? pero también en cuestiones de comida es maní ok en este caso he loves to watch sports his favorite team it's the tigers sports en mayúscula porque es el equipo buys three or four different magazine sports every week perfecta esta oración de hecho right very good job but I love to watch sports I go to baseball games all the time ¿verdad? y bueno entonces en este caso voy a preguntarle a Rocío hello miss Pimentel yes she likes exactly right exactly she likes you see now you are the expert you are the expert now si es cierto no le hago de broma si she likes y luego acá ¿qué cambio tengo que hacer aparte de eso? exercise yes tenemos dos opciones ¿verdad? puedo poner she likes to exercise she likes to exercise o she likes exercise yes entonces si por cuestiones de costumbre usted decide hacerlo mejor she likes to exercise o por cuestión de pronunciación si se nos dificulta decir ¿verdad? ¿verdad? entonces usted decide she likes to exercise or she likes exercising ¿verdad? ok ahora sigo con usted ¿verdad? si me permite ok she likes exercising and ¿cuál es el negativo de tercera persona? she don't or doesn't doesn't sorry sorry but alright she likes exercising and doesn't watch a sport doesn't watch a sport magazine ok aquí le voy a poner esa palabra ¿verdad? but dice jing is a fitness freak she likes exercising pero doesn't watch sports doesn't watch sports magazines alright le pongo la S a sports porque en este caso está diciendo de los deportes varios deportes aquí puede ir el sujeto but she doesn't watch sports magazines um she does exercise aquí sería mejor de esta forma ¿verdad? she exercises alright she exercises ocupemos la palabra ejercicio de por sí puede significar ejercicio en sí o ejercitar ok entonces ocupémoslo como verbo y vamos a decir ella se ejercita she exercises that two or three hours a day right sería a day just like this a day a day in y yo le puse esto se lo seleccioné porque en este caso se está refiriendo a gym ¿cuál cuál cuál posesivo sería my his le voy a poner acá va a tener que ocupar usted my his here our there qué posesivo tiene que ocupar acá si se está refiriendo a ella in her home exactly exactly in her home in other days ok otra cosa más la expresión es other in other days porque está diciendo en otros días sería como un adjetivo esto que no llevan ni plural ni nada sino que el plural en días ¿verdad? los días en otros días sí ¿qué hace falta acá? por cierto sí she goes exactly you got it she goes swimming and and sometimes ¿qué sería on other dates? and sometimes she and sometimes eso lo vamos a ponerle para complementar go swimming and sometimes bicycling correct you got it there you go ok estos son posesivos ¿verdad? entonces seguimos ¿verdad? Sally is a gym rat she has exercised six days awake entonces aquí sería she exercises porque su nuevo se ejercita six days awake ¿cuál sería el cambio aquí que tenemos que poner? loves exactly the gym sí y aquí también runs runs on the treadmill aquí porque le hace falta la L and she ¿cuál sería el cambio? dos dos el sistema es bien gentil wait y aquí este error de spelling ¿verdad? entonces yo como lo tengo en inglés me pega una ayudadita ¿verdad? ya cuando estoy desvelado yo no sé qué hacer ok wait training for about an hour that's perfect so Phil is a couch esto solamente se lo puse así porque yo les quería recordar a todos no es lo mismo decir coach que decir couch ok couch es cojín ¿verdad? y coach es el entrenador con A es el entrenador y con U es cojín ok ok so next one Phil is a couch potato he hates he hates ¿qué hace falta acá? he hates does exercise cuando van dos verbos he hates to exactly lo más sencillo es poner el to de ustedes yo creo que ya se van a dar cuenta ¿verdad? es lo más sencillo porque si usted dice he hates exercising ya nos metimos en camisa de once varas para tratar de pronunciar esto he hates to exercise he doesn't ajá ¿cuál será el error acá Miss Pimentel? el go se está más exactly he doesn't porque cuando usted hace de negativo el verbo nunca cambia ¿verdad? el auxiliar he doesn't go aquí quieren decir él no va a ningún lugar ¿verdad? él como no hace ajá no no va he doesn't go sporting event ok ok ya sé he doesn't go to to any sería to any to any sporting 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 events ahí está any significa ninguno ok por ejemplo por ejemplo si yo le digo ¿cuántos días de vacación se ha tomado? usted me dice haven't haven't taken any vacation any verdad ninguno la triste realidad aquí aquí lo mismo ¿verdad? he likes to sit to sit and 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 feet up and watch his favorite tv show sí este contexto estaba válido poner feet up pero en ese caso le voy a ayudar and put his feet up imagínese solamente la letra d nos cambia feet es alimentar pero con de verdad pero si le pongo la t ahí son pies o como dicen en el pueblo piezas piezas entonces lo que quiere decir aquí es solo se sienta y poner los pies en la mesa porque feet up según la traducción es como hartarse bueno ahí sería otra cosa o sea yo lo lo entendimos en el contexto de que se sienta y empieza con churritos palomitas y todo eso sí la verdad la verdad que le llegaron cerca y solamente si se fija lo voy a poner acá y lo voy a poner en mayúsculo solamente para que captar la atención de ustedes si usted pone feet es alimentar pero si usted pone feet con una t son pies ok si usted pone si usted pone feet up es lo mismo alimentarse hartarse verdad hasta saciarse verdad así se dice la palabra de hecho esa es la traducción y luego dice feet up solamente es poner los pies en un lugar como en la mesa por ejemplo ah ok entonces si usted digamos que está harto cansado de hacer algo y usted dice está reventando de hecho esa es la palabra que vamos a ver hoy verdad no feet up pero algo relacionado usted va a poner verdad va a poner un feet up usted dice un feet up with this solo casualidad verdad un feet up with this customer ya estoy harto de este cliente o de estos clientes verdad entonces un feet up with feet up verdad ya estoy harto hasta aquí ok ok pero este es otro solo con una e exacto exacto fair up fair up y la d es una r fair up pronunciada ok pero déjeme darle enter acá para que no nos confundamos entonces regresando si se fija desde que le puse aquí el este me enlazó a sit me enlazó a put y enlazó a feet up y ya también a watch entonces que aprendimos de esto que después del to pueden ir uno dos tres cuatro verbos pero como sigue la misma lógica la misma secuencia ya no le voy a cambiar estructura no le voy a poner ese ni nada porque el verbo principal es likes que le gusta hacer sentarse poner los pies ponerse patas arriba verdad así decimos nosotros y mirar su programa favorito ok por eso les decía verdad que este ejercicio del día viernes vale oro porque nos ayuda a corregir un par de cositas por ahí detallitos que a veces no se miran en el camino ok ok revisemos y tenemos cuatro oportunidades de hecho porque eso fueron cuatro grupos y ustedes ya se están haciendo expertos en esto verdad no en cometer errores sino que identificar los errores por ejemplo hay dos errores comunes que a ustedes le pueden parecer error de dedo es decir el spelling y error de gramática porque ocupa he likes to swimming bueno no se tiene que ser así o diga he likes swim verdad dos errores principales que cometemos nosotros cuando aprendemos ingleses el de error de dedo y error de gramática lo más común es error de gramática she likes to practice correcto she likes to exercise y aquí está en wakes up en este caso pongámosle le gusta ejercitarse y levantarse temprano verdad entonces pongámosle en wake up right no ignore she exercises three hours a day she sometimes quiero ver de quién era esto anayansi me echa la mano me ayuda acá por favor can you help me please anayansi one second please ok en todo caso nos hace falta acá perdón en todo caso acá lo que nos hace falta es la s verdad she uses the bicycle sometimes she uses the bicycle right algunas veces verdad utiliza la bicicleta o en este caso el verbo correcto sería she rides verdad monta la bicicleta the bicycle right o usted puede decir she goes bicycling ok just like this all right just like this phillips he played sports error de la s verdad tercera persona he watches tv in his free time si usted quisiera poner que le gusta mirar televisión va a poner he likes watching tv ok eso sería todo más que todo como un repaso de lo que hicimos el día viernes creo que ameritaba revisar esto a veces es tedioso es aburrido verdad pero alguna consulta do you have any questions about it i think everything is clear right everything is clear yo tengo una pregunta dígame en la en la de jean la dos por qué en la dos porque no lleva la s wake ok porque lo que le quiero aparentar acá es que estoy siguiendo la misma estructura digamos a ella le gusta ejercitarse y levantarse temprano en cambio si yo le quisiera poner la s tendría que ponerle el sujeto tendría que poner en she ok en she wake sabe es como que le digo a ella le gusta levantarse perdón a ella le gusta ejercitarse y se levanta temprano entonces ella cambia el significado verdad entonces por eso pero acá quiero ser más quiero simplificar las cosas y solamente asumo que usted me está diciendo a mi hermana o a ella le gusta ejercitarse y levantarse temprano pero that's a good question that's a good question thank you you're welcome anybody else before we move forward please all right so i guess no questions over here so that's okay not a problem all right so not a problem over there so let's continue so take a look at this please so the words of the day monday march 15th 2021 all right and to fly off the handle it's a less common way of saying to lose one's temper to get very angry en palabras cristianas o traducido significa una forma menos común de decir que usted está bien enojado que revienta ya no puedo decirle más verdad porque este es un programa familiar ok por ejemplo este es el pasado de fly verdad si usted dice to fly off the handle verdad es como decir lo siguiente verdad se lo voy a ejemplificar con un diccionario que ocupo de referencia verdad en línea que algunos ya le di ese pequeño tip verdad de esto fly off the handle verdad fly es volar off es como dejarse llevar verdad handle es el manubrio como el de la bicicleta o como el volante verdad de una motocicleta es algo figurado e informal que significa perder el temperamento o perder los estribos verdad usted dice fly off the handle si yo le digo a usted don't fly off the handle le estoy diciendo no pierda los estribos por ejemplo my dad flew off the handle flew es el verbo de fly en pasado flew es voló verdad como 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 por eso es que si ustedes vieron yo creo que ustedes si tuvieron que si ustedes vieron beti la fea cuando lugo lombardi le decía a la beti le decía beti flew voló le decía el verbo en pasado flew right por eso de eso lo entendí yo hace poco de hecho ok solo para darles ese concepto verdad entonces yo digo ok ese tipo decía las cosas en inglés y tiene sentido porque era diseñador verdad y al parecer tenía que poder inglés so flight off the handle flew off the handle when I told him I crashed the car right se enojó perdió los estribos en cachín y ustedes dicen verdad when I told him I crashed the car mi padre perdió los estribos cuando le dije que había chocado el carro ok o el auto sacar de las casillas a alguien verdad es lo mismo usted lo puede traducir de esa forma o perder el control ponerse como loco salirse de las cabales pero que nosotros aquí en el salvador ocupamos sacar de las casillas perder los estribos no es tan común verdad pero si dijimos la palabra verdad en cachín y ya verdad decimos hay niveles verdad todos sabemos que hay niveles verdad para mostrar frustración o algo entonces depende lo que usted quiera decir ok si no quiere decir flight of the handle y se nos olvida solamente puede decir vamos a cambiar de pantalla ok le voy a compartir la frase más común verdad es la que le estoy dando es una idiomatic expression verdad entonces es aquí en esta pantalla dice my dad got very mad ok ok because y usted ya puede decir verdad because I crashed the car y lo mismo que decir my dad flew off the handle right because I crashed the car ok mi punto es el siguiente usted puede decir mi papá por ejemplo se enojó you know got very mad because I crashed the car o puede decir my dad flew off the handle because I crashed the car es lo mismo esta frase flew off the handle right o usted puede decir lo siguiente quiero ver puede ser este teachers en presente fly off the handle vamos a poner aquí primary primary school teachers los profesores de primaria primary school teachers fly off the handle y vamos a ser más específico verdad sometimes verdad algunas veces sometimes fly off the handle when students don't pay attention ok in class salió bien larga esta oración verdad pero creo que vale la pena usted mismo puede decir primary school teachers sometimes fly off the handle when students don't pay attention in class o puede decir lo mismo verdad para decir perdón en presente alright primary teachers ok sometimes en presente verdad get very mad o solamente get mad ok déjeme preguntarle a Sarai ok si me puede ayudar una pregunta que le voy a hacer Sarai si si este solamente para confirmar de hecho no es una pregunta solo para confirmar la idea que yo le estoy tratando de compartir en pocas palabras como entiende usted el mensaje de fight off dejando y la siguiente y la expresión también de get very mad como lo entiendo si digamos el uso como como le va a dar el uso digamos a esta frase o el equivalente que es más simple como get very mad o si usted puede pensar en un ejemplo y yo lo escribo para corroborar como digamos en su trabajo cuando usted de repente o en su casa la sacan de sus casillas y usted dice yo me enojo verdad o no sé pierdo los estribos cuando si es que pasa verdad verdad lo que quiero generalmente no generalmente nunca pierdo los estribos creo que se enoja digamos o se molesta bastante o si no pasa entonces that's ok verdad entonces díganos el secreto si no generalmente nunca pierdo los estribos vaya pero digamos vaya get very mad es como enojarse verdad or get mad get mad es como solamente enojarse o molestarse con alguien verdad aquí vamos a bajarle digamos que como dos barritas le enojo ok entonces tenemos option number one en option number two es como estar bien enojado verdad molestarse bastante o frustrarse verdad si usted lo quiere ver pero solamente para decir get mad es como se enojó se molestó por tal cosa ok entonces digamos una situación en su trabajo o algo que usted pudiera compartir para que yo lo escriba acá digamos no sé me molesta cuando o tal cosa me molesta cuando no siguen las indicaciones ok como diría entonces me molesta digamos hay hay guel guelma aquí le voy a dar yo when people para decir negativo de no seguir como hago una oración en negativo en una oración simple en presente don't exactly nice ok when people don't follow let's see instructions instructions just like that alright entonces mi punto es el siguiente usted puede decir I get mad when people don't follow instructions verdad no es que sea loca o pierde o empieza a golpear a la gente sino que solamente le molesta verdad ok thank you pero si usted quiere enfatizar verdad que en realidad es ya lo repitió 10 veces 15 veces ahí pues sí que se nos hace un poquito más but I get very mad o puede decir I fly up the handle verdad es como mejor me voy verdad entonces alright thank you that's that's what I wanted to say over here alright me detuve en esto solamente para hacer el siguiente punto las frases que les comparto que están acá verdad que son más de una de tres palabras o cuatro palabras to fly up the handle sustituyen a las expresiones sencillas o simples como en este caso sería get mad que es un equivalente verdad a esto alright usted siéntase en la libertad de ocupar la estructura más complicada verdad o la más simple o la aula que usted estime como en el ok alright so just to let you know that this week you're going to be gathering if you're here in class on the 101 session which is today and I see it's tomorrow floor Wednesday Cesar Thursday and Mr. Nelson Fernandez is Friday so Mr. Cesar Thursday Miss Gómez floor is Wednesday and I am is Tuesday and Catherine is someone de Bogotá tienen el pdf y pueden ver la fecha por ahí so what are we going to study today alright we will cover these two words have to and need to for obligations and needs have to es tener que and need to es necesitar que ok for obligations and needs obviamente have to para obligaciones for obligations and need to for necesidades verdad or needs alright and you you will learn how to express obligations or needs at the workplace verdad y también en la casa verdad para expresar obligaciones que aquí le toca lavar lavar los platos you know do the dishes you know do the washing everything so and then I'm going to ask you what are some of your obligations at your workplace cuáles son una de sus atribuciones sería la palabra traducida verdad obligation verdad atribuciones and then we have this conversation we have Ann is there something you need to do tomorrow le pregunta el compañero hay algo que necesita hacer el día de mañana verdad Ana yes actually I need to call some clients and you de hecho necesito llamar unos clientes y usted well I have to reschedule two meetings for tomorrow they were canceled today de hecho tengo que reprogramar reschedule dos reuniones para mañana porque se cancelaron el día de hoy oh that's too bad verdad que mal yes I have to provide important information to some customers de hecho les tengo que dar o compartir información información importante ok that sounds interesting verdad ok suena bien alright so this is just introduction order verdad need to necesidad verdad expresa necesidad porque porque ella tiene que I need to call tiene que llamar alright y esta es una obligación porque es una obligación porque pasó algo verdad o usted lo tiene que hacer como una de sus atribuciones a la misma vez puede ser que es una necesidad y es una obligación verdad las dos cosas verdad como que se mezclan ok o se traslapan si podríamos ocupar esa palabra alright so and what's this structure over here verdad eh recuérdense que solamente estamos viendo brevemente el uso de estos dos verbos verdad que es have to and need to y aquí solamente le voy a poner el ejemplo del verbo have to porque este verbo cambia su estructura verdad entonces no es lo mismo decir I have to do a report que decir que Mr. Douglas has to do a report o que Miss Susana has to run some tests verdad que tiene que hacer unos exámenes I I have to travel she has to travel we have to travel it has to travel verdad en este caso it como que fue hacer referencia de que una mascota suya tendría que viajar o algo verdad entonces casi no se cumpla negative como estamos hablando de algo simple perdón o algo del presente simple simple person you have to say I don't or you don't y tiene que decir she doesn't or he doesn't lo demás es complemento verdad I don't have to travel verdad she doesn't have to travel right en el caso de las escuelas que al parecer we're going to reopen vamos a reabrir verdad y los estudiantes van a asistir a los colegios ok o las escuelas del sector del ministerio puede decir verdad o sea tiene que ir verdad o necesita ir entonces las dos cosas ahí creo que se entienden verdad que el hecho de tener la necesidad de que vayan a socializar o que ya no los quiere tener en casa y usted necesita que se vayan para el colegio alright so we'll see over there so for example we have I use use have to or need to to complete the next sentences en este caso quiero que ustedes me ayuden a completar el siguiente ejercicio verdad permítanme voy a compartir pantalla verdad entonces pero vamos a compartir este es el siguiente ok porque este sí me ayuda a modificar básicamente lo que estamos viendo es cómo ocupar el verbo have to right tener que tener que buscar hacer archivar display verdad o enseñar mostrar vender lo que usted quiera decir verdad entonces tener que como obligación no de posesión verdad esa es la aclaración en este caso me estoy refiriendo al have to como obligación o una atribución verdad y need to como una necesidad alright entonces en este caso tengo el contexto you tell Anna about the party tomorrow night it's a surprise en estos ejercicios el número one two and three puede ir el positive ahora firmar statement ahora negative statement que me puede ayudar en este el número one pues para ver que podría ir en ese espacio de ahí alguien que se anime por favor me no ahead placer number one you don't have to yes correct you don't have to tell Anna about the party tomorrow night it's a surprise that's correct that's correct you don't have to tell Anna about the party it's a surprise all right entonces la estructura que estamos viendo solamente brevemente perdón breve lo que les quiero decir lo siguiente si te ocupa el have to el siguiente verbo obviamente va a ir en su forma básica verdad porque el nexo es el to all right you don't have to tell Anna about the party tomorrow night it's a surprise verdad o sea no le tienes que decir verdad ok es una obligación verdad no decir all right thank you who wants to so Tina who would like to help me over here please que sea voluntario por favor me go ahead please yes Tina Tina needs to exactly yes yes ok recuerda que como sería tercera persona vamos a decir Tina needs to register verdad necesita matricularse register en este contexto es obviamente registrarse pero nosotros decimos el verbo correcto es matricularse ok register cuando usted matricula su hijo o su hija al colegio usted dice register ok register Tina needs to register for her classes on Monday otherwise de lo contrario otherwise otherwise de lo contrario she will not no será she will not get a place in den verdad no at tener cupo alright next one please number three who would like to help me please you have have to send I'm sorry I didn't hear you you have to send have to alright the fax I already sent ok solamente para aclararles un poquito verdad I have already sent significa ya lo envié ok en esta parte I have already sent it significa yo ya lo envié ok entonces será que tiene que enviarlo o no tiene que enviarlo do you have to send it or not yep it has to be a negative my friends ok because you don't have to send it right right you don't have to send it porque ya envió el fax verdad you don't have to y el tú es el nexo verdad que une el verbo have con el send over there you don't have to send that fax I have already sent no tienen que enviar el fax porque hablen bien ok what about this one this on the next page over right vamos a hacer algo verdad para que practiquemos ok let me let me just go full screen over here aquí si lo voy a dejar trabajar y como ustedes saben ya les compartí un pdf en el pdf está todo esto posiblemente la clase de hoy la de mañana y si nos alcanza hasta el día miércoles lo que vamos hacer en la siguiente página si me confirma alguien what's the page number on the pdf cuál es el número de página de la de lo que estoy ahorita compartiéndoles en pantalla verdad tengo la presentación pero no tengo is is page number four yes page number four or five I think it's five teacher yeah it's five right thank you sir so as you can see yeah go to page number five in third place and then you will see what it says it says use need or have to aquí me equivoqué perdón verdad entonces déjeme corregir esto brevemente usted va a ocupar need to or have to verdad para realizar la conjugación de estos verbos verdad entonces aquí me explico perdón need to y lo puse en mayúscula entonces hoy sí ocupe need to or have to in positive or negative statements as necessary lo voy a mandar en los grupos reducidos verdad el primer ejercicio que vamos a hacer que está en la página 5 será este luego vamos a completar este quiz that we have over here verdad no es un laboratorio sino que solamente es algo para ver qué tan saludable o qué tan no saludables estamos verdad y dice lo siguiente health and fitness quiz how healthy and fit do you think you are verdad qué tan saludable y qué tan en forma está usted o piense usted que está skim the questions below verdad brevemente solamente lea las preguntas how many meals do you each day no las conteste ahorita solamente revise una o dos how important is your fitness program to you ok solo familiarízese solamente mire de que se van a tratar las preguntas por ejemplo number three dice how many servings of fruits or vegetables do you eat each day verdad cuántas porciones de fruta come usted a number three brevemente le voy a decir qué significa en verdad cada cada pregunta solamente para que usted lo tenga ya claro en los breaker rooms le voy a dar más más ayuda verdad entonces revisemos las preguntas las opciones puede ser después how many meals do you eat each day cuántas comidas hacia el día number one how often do you eat regular times during the day con qué frecuencia usted come una hora establecida lo que le está diciéndole number two number three how many servings of fruits or vegetables do eat each day cuántas porciones de comida usted perdón de fruta o vegetales o verduras perdón usted come a diario number four how much junk food do you eat cuánta comida chatarra o comida rápida usted consume number five do you take vitamins número cinco si usted toma vitaminas number is there a number six over here yes number six how often do you exercise or play sports con qué frecuencia se ejercita o practica deporte which best describes your exercise program verdad que oración verdad o que enunciado describe mejor su programa de ejercicios number seven number eight how important is your fitness program to you verdad qué tan importante es su programa de para ponerse en forma verdad entonces si es que tenemos number nine how often do you get a physical exam verdad con qué frecuencia usted se hace un examen físico and number ten how often do you sleep well creo que las respuestas son adversa frequency como once a year que es una vez al fairly important como que más o menos importante o no muy importante fairly important es como más o menos digamos o sí como más o menos importante se traduce de verdad fairly creo que lo demás ahí está claro entonces lo que vamos a hacer es first of right so what you have to do what you have to do is this one right complete statement one two three four with need two or have two in positive or negative okay and then take this quiz and see how healthy you are al final usted tiene que sacar un puntaje o un score de esto por ejemplo en number one la número uno de cuántas comidas hace usted si usted elige four or five small meals si elige que hace cuatro o cinco pequeñas comidas le da cinco puntos si usted hace three meals le da tres puntos y si usted hace one or two big meals y solamente hace una o dos comidas pero más grandes que seamos honestos verdad y al parecer esta información no aquí no se los puse verdad pero la referencia que yo ocupo daba de donde se había sacado y era como un sitio como una encuesta verdad real sorry about it alright so let me make the breaker rooms if there are no questions let me send you to practice over here alright so one seco here we go alright so if you don't mind please go ahead and practice this you're going to practice as I said this this then alright this quest healthy quest and then this one need to and have to please thank you thank you thanks Casas insaturadas. Ah, vale. Ay, sí, aguanta el sueño. Acabo de llegar a casa, a la casa. Por eso me conecté anoche. Todavía anda uniformada. Todavía. Las evidencias. Sí, verdad. Ok. Perdone que hablé demasiado, pero a veces hay que explicar algunas cosas y yo sé que esta hora es difícil, verdad, para estar ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Pero como cuando estamos así en trance de el sueño REM y el RAM, se nos queda más. Sí. Es la verdad. Ese es el punto. Ese es el punto. Va a compartir pantalla. Perdón, Rocío. No, porque usted me hace bullying. Hoy no quiero, vaya. No, como no ahorita. El lunes, dígale, no. El lunes estoy todavía en modo de fin de... Yo no sé, pero ayer fue una mala noche. No sé, el calor estaba insoportable. Ay, sí, qué exagerado. Y ahorita así está también. Así está también, sí. Sí. Está ahí a la refri, me voy a ir a dormir. Con una bolsa de hielo, así de... Ay, qué interrano. Qué horror. Faltan los propios días. Falta todavía abrir. Ay, qué horror. Ay, sí. Qué horror. Sí, más. Sí. Sí, tenemos a dog, you, you, and Mr. John. We have in there. All right. Solo una aclaración. A veces una necesidad o una obligación se puede ocupar independientemente, dependiendo del contexto, ¿verdad? It depends. It depends. All right. An obligation or a necessity or a need. All right. En ese caso, number one, a dog needs to... Needs to get... Needs to get special training. Sí. In order to be a guide dog. A guide dog, yes. Dog. Algo que necesito mencionarles y cuestiones de gramática, esta palabrita que dice in order to, es solamente una forma adornada de decir to, la T y la O. O sea, toda la frase in order to reemplaza al to, solo to. Por ejemplo, usted puede decir, mi esportillo, puede decir, a dog needs to get special training to be a guide dog. O puede decir, si quiere sonar así como bien bonito, verdad, que usted sabe esa palabra. O solo la quiere usar. A dog needs to get special training in order to be a guide dog. No le agrega ni le quita significado ni importancia. All right. OK. O sea, el in order to es igual solo a tú. Sí. Sí. Es como que usted diga en aras de, verdad. Así se traduce, en aras de, verdad. O con el objetivo de. Pero en realidad, si usted dice solamente para, va a decir to, igual que in order to. OK, OK. Yes. OK. La number two. You have to considero que es have to, verdad. Yes. Porque es muy importante eso, no. No es necesidad. It's an obligation and it's a necessity. So I think you can use both, right. Mm-hmm. You have to. But I would say, I would say it's either one, verdad, cualquiera. I would say it's either one, right. Ah, pero no todas las oraciones. Digamos, me imagino que algunas sí, pero hay unas que definitivamente tiene que ser solo una. Exactly. 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 That's what I'm talking about. Yes. Like, for example, you can say, you need to get your ID, porque es una necesidad votar, ¿verdad? Pero también es una obligación tener el ID, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Pero quizás, si pone una balanza, es como 60 and 40, ¿verdad? 60, a necessity, and then 40 is an obligation, porque en realidad es un derecho. That's a right. Pero no nos vamos a poner legalista, ¿verdad? Yeah. All right. Entonces, es correcto decir, you have to. Yes. Yes. Sí, porque sin su doy, no puede votar. Y necesita sacar su doy para votar, ¿verdad? Para hacer todo lo demás. Ajá, exactly, exactly, exactly. Entonces, all right, number three. Yes. You need to have. A person to visit Mexico and the USA. Exactly. That's an obligation, right? It's an obligation. Yes. You need to, okay. And the number four. John, have to. Tiene que ser. En este caso, ajá. Pero si estoy hablando de John, solo pregunta. Tiene que ser have to o has to. Has. Pero, pero, revisemos la segunda parte del problema, ¿verdad? His class was canceled. Su clase fue cancelada. Imagínese usted, Rocío, el día de mañana, que yo creo que no va a pasar, ¿verdad? Si es que, que no hay clases a las ocho, dice, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, sí, cae bien descansar, o sea, no, entonces, pero fueron canceladas las clases, entonces, ¿qué va a pasar con John? Positive or negative, ¿se tiene que levantar temprano o no necesita levantarse temprano? No necesita, ¿verdad? Ah, exactly. So, you have to say. John doesn't have. Sí. Doesn't have to, doesn't. Sí, ahí, ahí podría ser cualquiera. Doesn't need. Sí, no necesita levantarse. No necesita, ¿verdad? O no tiene que levantarse. Entonces, en ese caso, Mr. Francisco, cualquiera de las dos significa lo mismo. Ah, okay, teacher. Porque no tiene la obligación y él lo necesita. So, John doesn't need to get up early tomorrow. And he doesn't have to, doesn't have, ¿verdad? Cuando es en negativo, el have va normal. Doesn't have to get up early tomorrow. Why? ¿Por qué? Porque his class was canceled. His class was canceled, ¿verdad? Cosa que aquí en Insafor es bien raro. No, lamentablemente, un azueto es como que, hey, es un azueto. Creo que los azuetos sí. Entonces, pero en pandemia seguimos igual. Pero corresponde a la Semana Santa que se aproxima, teacher. Yes, pero lo que pasa es que casualmente el 26. Terminamos el último día. Yeah, de vera, de vera. Yeah, it's perfect, you know. Yeah. Fríamente calculado. Fríamente calculado. Lo sospeché desde un principio, dice yo. All right. Grande referencia a las millas, ¿verdad? Bueno, buena. Bien filosófica. Cabal. Vaya. Si no se alcanza, creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, estamos. Sí. I think it's okay. Como aquí tienen ustedes, ¿verdad? Alguien que nos está verificando que sea verdad. Y me refiero a mis portillos. No, está auditando. Háganlo, ¿verdad? A conciencia. Y usted nos va a ayudar después a decir, sí, fíjense que tiene razón lo que está. O quizás no, ¿verdad? Solo invento, voy a decir. El diagnóstico. El diagnóstico. All right, continue, please. Thank you. Hello. 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 Espérate. Hola. Hello. 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 Don't worry about it. Claudia. Hello. Hello. Yeah. I just... Hey. Ni me había dado cuenta que mi cámara está apagada. Ajá. Como no la miraba, era como... Era fantasma. Como en la asamblea. No, no. Las fantasmas, no. Ella es una de esas, creo yo. No, 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 no. Y nadie me decía que no me veían que mala gente son. No, yo pensé que porque estaba viendo el teléfono. Ajá, that's okay, Mr. Oscar. That's okay. Bye. Estas preguntas, estas oraciones son un poquito para hacernos pensar. Y usted dice, ¿verdad? Pero si es una obligación y uno necesita a la vez. Entonces, al final de cuentas, una o la otra se pueden ocupar, ¿verdad? Lo importante es que ocupemos la estructura have to or need to. O si es en tercera persona, tiene que decir has to. Or needs to. O si es negativo, va a decir, don't need to or don't have to. O sea, la gramática es complicada. Entonces, revisemos uno por uno, si gusta, ¿verdad? Y Flor, si gusta, ayúdame. Number one. Claudia, number two. Mr. Oscar, number three. Y todos, incluyéndome a mí. So, everyone, number four. So, Flor, number one. Claudia, two. Mr. Oscar, three. All right? Thank you. Okay. Number one is a dog need to. Yes. Get a special training in order. In order to be, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Order, order, como order. To be a, esa. A guy. No sé. A guy. A guy dog. A guy dog. Okay. A guy dog. Solo hay que tener cuidado de decir, a dog needs to get special training. Ah, okay. Es como a tercera persona. Aunque sea el chucho, ¿verdad? Pero es él. Ah, okay. Okay. Thank you. Claudia, please. You have to get your ID to participate on el EG. Correct, yes. Se necesita o tiene que, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo usted lo quiera ver, ¿verdad? Como es una obligación, ¿verdad? Porque it's an obligation, ¿verdad? Yeah, you have to get, 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 all right? Get, es como, get, como gato. Get, get, right? You're to participate on elections. Thank you. Mr. Oscar, sir. Sería, you does have a password to visit Mexico and the user. No, de hecho, sí necesita. ¿Verdad, Claudia? You need, sí. Sí. Aquí, de hecho, la puse por usted y por mi serbalta. Esa oración. No es broma. Por usted y por mi serbalta lo puse, ¿verdad? Ustedes son los expertos, de hecho. En Mexico, ¿verdad? Yes. Okay, so. Yo me lo supuse. Yes, yes. So, you have to have. Tiene que tener, ¿verdad? You have to have. Es el mismo verbo, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo, tiene que tener. Tener. Porque el have puede significar posesión u obligación. ¿Verdad? Entonces, en este contexto, tiene las dos funciones. The two functions, ¿verdad? You have to. You have to. Yes. You have to have a passport to visit. Yes. Porque aquí está ya. Tiene que tener. O si usted lo quiere ver como, okay, es una necesidad, lo puede poner, pero aquí no cabe porque es una obligación. ¿Verdad? O sea, a la misma vez se convierte en una necesidad, ¿verdad? De ir a hacer el trámite, ¿verdad? Entonces, but that's the way it is, ¿verdad? Así es. So, number four, tenemos a Mr. Juan, or John. John. Get up early tomorrow. Y dice que su clase, su clase fue cancelada. Fueron canceladas. Ahí tenían dudas. Porque si fueron canceladas, no necesitan levantarse temprano. Exactly. Exactly. Exactamente. Entonces. Y tampoco tiene que levantarse temprano. Y tampoco tiene que levantarse temprano, pero lo veíamos como, y si él no sabía que las cancelaron, tiene que levantarse temprano. Ajá, exacto. Era lo que estábamos discutiendo nosotros. Ajá, pero en el contexto entendamos que él sí ya sabe que se cancelaron, entonces dice, ay, qué galamba. No voy a despertarme temprano. Sí. O las clases de las ocho, ¿verdad? Usted dice, ay, Semana Santa, una semana y un día sin clases. Gracias a Dios. Qué bien. Sí, sí, sí. Eso es real. Sí, eso es real. Ay, qué bueno. Ok, entonces va a decir usted y no tiene que. Va a decir. John. O no necesita, perdón. O no necesita, ¿verdad? John. Dasen. Dasen. Luego, luego lo que está aquí en rojito. Need to. Need to. Ah, ahí va. Ajá. Entonces vamos a corregirlo. Ajá. John. Va a decir, John no necesita. Dasen. Need to. Y luego lo demás solo es lo que está aquí. Y pero. Dasen. Need to. Ajá. O sea, muchas veces una necesidad y también una obligación se pueden como traslapar. Y aquí es el caso, ¿verdad? Porque usted dice, lo puede decir, ok. O sea, no tiene que, pues. Y no necesita. Ajá. Ok. Entonces usted puede decir, John doesn't have to get up. No necesita. No tiene que. Doesn't have to or doesn't need to. Right. Ok. Lo siguiente, lo que tienen que hacer es sacar su puntaje de qué tan bien o qué tan mal, ¿verdad? Cómo están nuestros triglicéridos. Bien elevado, ¿verdad? Dice, how many meals do you eat each day? Usted va a elegir, digamos, por ejemplo, Mr. Oscar, si usted elige. Si usted dice que hace four or five small meals y hace cuatro o cinco comidas pequeñas al día. Si usted le da chequecito imaginario, como que está fuera opción A, B y C. Entonces usted dice la A es four or five small meals. Va a tener cinco puntos. Ok. Ahorita no cuente nada, sino que después haga el conteo de verdad, el recuento de daños. ¿Verdad? Entonces solo hagámonos la pregunta y después diga, ok, ok. En mi caso, four or five smallest meals, dice Flor. Y luego, por ejemplo, puede decir Claudia. How many meals do you eat each day? Podemos elegir quizás la que más se apega a su realidad, ¿verdad? Three meals. Three meals, all right. Three meals. And you, Claudia. ¿Cuatro o cinco pequeñas comidas? Three meals. Three meals. Three meals. Meals, ¿verdad? Meals. Son ya las comidas. And you, Mr. Oscar. ¿Cuatro o cinco? Three meals as well. All right. Okay. That's okay. Entonces así vamos a continuar, ¿verdad? Quizás alguien se hace la pregunta y todos aprovechamos a responder, ¿verdad? Entonces, all right. So how often do you eat at regular times? Esta significa con qué frecuencia usted come a la hora. A la hora. O sea, si usted come, digamos, a las doce, a las doce va a almorzar todos los días o las dos y media más o menos y desayuna casi a la misma hora. Eso estamos preguntando ahí. It's at regular times, ¿verdad? A tiempos regulares. No es que, digamos, hoy come a las, desayuna a las nueve y mañana come un desayuno a las siete y así, ¿verdad? Entonces, usted puede elegir almost always, o sea, casi siempre. O sea, come a la misma hora o usualmente, ¿verdad? Or hardly ever, o casi nunca, ¿verdad? O raras veces. Entonces. I hardly ever. All right. Entonces, usted va a poner en la número dos, ponga esa palabra. Hardly ever. Usually. OK. Ahí ponga usted, Mr. Oscar. Usually, ¿verdad? Y let's see, Miss Claudia. Almost always. Almost always, ¿verdad? OK. Entonces, si se fija, usted aquí le ganó cinco a tres, ¿verdad? Pero puede ser que el alto es lo menos y lo menos es más. Entonces, no se va a saber. Y seguimos haciendo eso, ¿verdad? Hasta que terminamos las diez interrogantes. Ya dejé de compartir, perdón. Y luego vamos a sacar el score. Right. Ya regreso. Gracias. You're welcome. Hello, hello, Mr. Raúl. Hello. Hello. No la había saludado, sir. Es que me oí bien tarde. Ah, OK. Hoy sí fue literalmente buenas noches. OK. The number nine. Ah, no. Ese lo hicimos, ¿no, verdad? No, no. No, no lo hemos hecho. How often do you get a physical examen? Oh, my God. No hay un número negativo ahí. No, vean. No, pero ¿cómo no? Ahí está. Rarely. Como raras veces. Es como que... Yo creo que no llego ni al cero. Menos uno, menos dos. Minus dos. Digamos, rarely. 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 OK. And number ten, Surman. El nueve o... Diez. Number ten. La del diez. Ah. How often do you sleep well? Después de revisar las redes, but after checking my social media, right? Usually or sometimes. All right. Yo puro tenes obtuve. Qué barbaridad. Y un par de... Sí, estoy en una calamidad, ya vi. Tendría una llamada. Hello, hello. Bye. ¿Qué? Aquí estamos con... Sinceramente. ¿Qué mejor describe? Ay, no. Noné. ¿Qué significaba noné? Ninguno. Ah, non. 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 Noni de fruta, ¿verdad? No, no es noni, tampoco de nonis, que es... De medicina. No, non es... Yo, non... Ni uno. Ni uno. Ah, pero este... ¿Cómo describimos nuestro programa de ejercicio? Estamos siendo sinceros. Yo igual, nada. Está bien. Bueno, encajando, encajando. Está bien. Ese ejercicio. ¿Qué tecnológicos son ustedes, con chequecitos y todo? Ya me fijé. Ah, no, pues sí. Yo como... Pero teníamos una duda en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, perdón. Revisemos si gusta. Sí, por favor. Y mire. No sé si estaría bien. A dog needs to get spatial training in order to be a guide dog. Sí, en este caso, acuérdese que para que un... O sea, un perro, esa palabra suena bien fuerte, va. Y es normal, ¿verdad? O sea, un perrito, lo que sea, necesita. Sí, está bien. Solo que conjúguela. Tercera persona. Needs. Needs. Needs to. Sí, porque es... Necesita él, ¿verdad? Entonces... Ah, está hablando de eso. Algunas veces, una obligación y una necesidad son como lo mismo. Una lleva a la otra. Por ejemplo, en la número dos. Número dos. Usted dice, you have to get your ID to participate in election. O sea, si tienes que sacar el DUI para poder votar. O necesita, ¿verdad? El DUI para el banco, para el otro, ¿verdad? Entonces... ¿Y cuál es la diferencia entonces? Porque ahí tuvimos discrepancias en el segundo. En el GETS. En el GETS. No sé, no sé en qué momento aplicarlo. Porque si uno lo busca en el traductor. O sea, GETS es como obtener o gramo parecido. Es que GETS significa es obtener. Pero la traducción nosotros que le hacemos en El Salvador es sacar. ¿Verdad? De obtener, ¿verdad? De que se lo den. Todo eso. Entonces, GETS. Pero el GETS tiene un montón de usos. ¿Ok? Significa GETS. Y también puede significar llegar a. Por ejemplo, yo digo, so how do you get to your work? ¿Cómo llega al trabajo? Entonces... Y cuando les dije que estaban enojadísimos, ¿verdad? En cachimba. ¿Verdad? Entonces, usted me dice, I get mad, ¿verdad? Me enojo. Entonces, ahí solo va como un adorno, ¿verdad? De como volverse a. Entonces, pero el enfoque ahorita, Mr. Douglas, es de si es una necesidad o es una obligación. Obtener o sacar el DUI. ¿Ok? Obtener el DUI. Entonces, eso estaría bien. You have to get your ID. You have to participate in elections. Exactamente. Usted tiene que. Pero si lo ponemos tú, también estaría bien. Si usted pone, usted necesita, porque usted lo mira como una necesidad, ¿verdad? Al igual que es una obligación. Pero es que dice usted, ir a votar es su obligación, es su derecho, ¿verdad? Entonces. ¿Verdad? Pero en el caso que usted diga, tiene cinco pares de zapatos y va a ir a comprar otro. O sea, no es una necesidad, ¿verdad? Ni una obligación. Ahí solamente es un gusto. O en el caso que usted diga, ¿verdad? En mi caso, no tengo tacos para jugar fútbol, digamos, en cancha. Entonces, ya es mi necesidad. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Sí, necesito. Pero si usted no necesita, va a poner ni uno ni el otro, sino que otra cosa. Pero en este caso, el contexto es, ¿es una obligación o es una necesidad? O son ambos. Ok. Como en el caso de la número cuatro, ¿verdad? Con Juan. John. ¿Qué pasa con John? Si la clase se canceló. No necesita. No necesita ni tiene qué. Pues sí. ¿Verdad? O sea, no tiene la obligación ni tiene la necesidad. La obligación en el caso de con la clase, las tareas y todo. Pero tampoco tiene la necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí es lo mismo prácticamente, pues, dependiendo el sentido, ¿verdad? El sentido que le demos. En la semana de vacaciones, ustedes y yo no voy a tener que estar a las ocho de la noche ya martirizándonos, ¿verdad? Con gran calor y no tiene las necesidades. Entonces, pero son verbos muy comunes, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo, you have to do this, es como que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted no paga el teléfono o el servicio de internet, le van a cobrar como cuatro dólares, ¿verdad? Entonces, tiene que, ¿verdad? You have to pay, ¿verdad? You have to do it, ¿verdad? Y usted dice, ok, yo necesito ir al banco porque tiene que, necesita. Entonces, ahí como que se ocupan de la misma forma, casi. ¿Ok? Ok. Nice. Ok. Está bien. Acá pues seguimos en el otro, ¿verdad? Sí. Sí, con la rutina diaria de ejercicio. Vale, entonces. Stop early. Tomorrow his class was cancelled. La usé negativo. Hello, hello. Como están hablando de él. Aunque, este, como sería, no necesita. Al menos, bueno, yo lo dije como. Yo, 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 don't need to get up. Espera, pero está hablando de tercera persona. Yo lo dije como DASEN. Bueno, yo creo que ese, yo no necesita levantar. Ajá, ajá. Todo lo que acordé de que es tercera persona, por eso usas el DASEN. Ajá, exacto, exacto. Si gusta Efraín, me comparte solo para verificar y tal vez les puedo apoyar un poquito en esto. Number one, Mr. Efraín, Mr. Juan Carlos, number two, and then Ms. Catherine, number three, please. Yeah, si gustan, les ayo. Right? I can help you, right? Mr. Efraín, would you, a dog? Ok, en mi caso, a dog needs to get special, need to get special training in order to be a guy to, guy dog. Yeah, correct. Yeah, a dog needs to, right? Acordémosle que el perro necesita tener un entrenamiento especial, ¿verdad? Para convertirse en perro guía. Entonces, needs to, ¿verdad? Entonces, en tercera persona le agrega la S. Entonces, Mr. Juan Carlos. Number two. Fíjense que yo lo, yo lo, yo lo usé como, como new to, pero al final, Efraín creo que tiene razón y lo cambié por have, have to, you have to get your idea to participate in the election. Sí, de hecho, es más que una obligación, ¿verdad? Que una necesidad. Pero las dos cosas caben, solamente que, digamos, una obligación tiene más peso que una necesidad, porque en realidad. Que una necesidad. Sí. Entonces, usted puede poner, no sé, 70 obligación y 30% de necesidad, porque la gente, o sea, usted puede, necesita votar, ¿verdad? Pero si no tiene su doy, no va a poder votar. Entonces, tiene que, ¿verdad? It's an obligation, more than that. What about number three, Catherine? You need to have a passport to visit Mexico and the USA. Yeah, you can say that, but you can also say you have to have. Aquí es lo contrario, la obligación. Bueno, dependiendo de cómo usted lo dice, ¿verdad? O sea, si usted es la persona que trabaja, así como Claudia y Mr. Baltazar, que trabajan para la Embajada de México, ellos lo van a decir, ¿verdad? O sea, es una obligación. Usted tiene que sacar un pasaporte. O usted, o le puede decir, usted necesita sacar un pasaporte. O sea, las dos cosas son válidas, ¿verdad? O sea, necesita, ¿verdad? O sea, y tiene que. Entonces, en ese caso, creo que las dos pueden ir. No sé si ustedes tienen otra opinión. Do you think, do you have a different opinion over here, Mr. Lefraim? Este, en mi caso, sí es una obligación. Bueno, eso estábamos comentando, ¿verdad? De que sí es una obligación, en este caso, tener el pasaporte para visitar México y Estados Unidos. Lo que sí tenía yo la duda personal es con lo contextual. Que si se escucha bien, you have to have. Sí, lo más común es decir, you need to have, porque el have y el need son como sinónimos. Sí, en ese caso, es más recomendable decir, you need to have, para no repetir la misma palabra. Como una recomendación. Pero es correcto también utilizar el have. Sí, sí, porque usted está diciendo, usted tiene que tener, porque acuérdese que el have tiene dos funciones. Have significa tener o poseer, ¿verdad? Y también como la obligación de. ¿Ok? Entonces, en este caso, usted dice, you need to have, ¿verdad? Necesita, y lo otro es, tienes que, ¿verdad? O tienes que, ¿verdad? Tener. ¿Ok? Uh, number four. Ok. Uh, the class was canceled, ¿verdad? Le cancelaron a clase a Juan, ¿verdad? A John. Entonces, ¿necesita o tiene que? O no necesita. Does he need to, or not? No, 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 no tiene que. Ajá, no tiene que, right? Y no necesita, right? Puede ser amba. Amba, creo yo. Exactly. Exactly. It can be both. It can be both. 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 Ambas. B-O-T-H. Both. Both. Yes. Actually, both. So, John doesn't need to. Y eso es lo que creo que le estaba diciendo a Juan Carlos, a usted, Frank. De que como es tercera persona, tiene que ocupar el doesn't. Ok. Independientemente, si usted quiere decir, John doesn't need to, or John doesn't have to. Ok. Que si usted quiere decir, si usted quiere decir, él no necesita, o él no tiene que, independientemente va a ocupar el doesn't. Alright? John doesn't need to. Ajá, doesn't need to, get up early tomorrow, or doesn't have to, get up early tomorrow. No tiene ni la obligación, ni la necesidad, de hecho. Alright? So, and that's the point. Ok. Completaron, perdón, la parte, esta, la del health and fitness, please. Already? Yes. Sí, estamos a punto de morir. Yes. De hecho, a Juan Carlos, a Juan Carlos lo rescaté del otro, del otro, eh, eh, salón. Right, Juan Carlos? Salón. ¿Por qué? No sé ahí que les cuente. No, 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 no. Alright, nice. Alright, so let's go back, please, to the main station over here, my friends. Okay, thank you. Thank you. Alright, so welcome back. I, I will just give you the feedback once, once everybody is back over here. Okay? So just one sec, come in here. I'm going to do this, uh, for you. Alright? Vamos a completar esto rapidamente. One sec, con tres. Lo que les mencionaba en, antes de mandarlos a comerciales, era que muchas veces la necesidad y la obligación, verdad, son uno mismo, o algunas veces tenemos la obligación o la necesidad, verdad? Entonces, pero algunas tienen más pesos que otras. That's, that's the, that's the team over here. So a dog, I think, uh, I think is better if you say needs to, right? Needs to, over there, right? Needs to, needs to get a special training in order to be, um, a, uh, guide dog, right? Usted solamente, yo, aquí, puede ir así, ¿verdad? Hacer lo demás solo de radio, ¿no? Esta frase, in order to, todo esto, right? Todo esto que se mira bien bonito, para decir en aras de, con el objetivo de, solo usted puede decir para, right? Eso es algo, ¿verdad? Que no es parte de lo que hicimos, ¿verdad? Pero usted se puso a pensar, ¿y qué es eso? In order to, ¿verdad? En el orden de, no, 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 era en aras de, aras de, o solamente puede decir to, o in order to. Como que usted diga, ¿verdad? Yo hago la declaración de la renta, ¿verdad? Para, exacto, right? Yes. Yeah, that's a reminder, right? Ya lo menciono como dos veces, porque yo ya la hice, de hecho, y tengo que, me toca pagar, por cierto. Entonces, eh, so that's why. All right? So, you get your ID to participate in your election. Muchas veces, la obligación tiene más peso que una necesidad, ¿verdad? Yo les hacía el chiste de que si usted tiene muchos pares de zapatos, usted puede decir, yo tengo la necesidad de comprar más pares de zapatos, ¿verdad? Okay, pero, o sea, no es una obligación que los compre, ¿verdad? Pero si es una obligación en el caso de que usted vaya a pagar un recibo o pague la colegiatura de su hijo o de su hija. That's an obligation, right? Okay, so that's an obligation, Movador. Entonces, en algunas cosas como que no, o sea, son bien marcadas, right? So, you have an obligation on one hand and a necessity on the other, okay? So, that's how I see it in there. So, in this case, I think it's an obligation to get your ID to participate in elections, right? So, you need to get your ID, right? ¿Por qué no es una necesidad, verdad? En este caso, solamente estoy en el contexto de ir a votar, ¿verdad? Y lo puse así, ¿verdad? Por las elecciones que acaban de pasar, ¿verdad? Es una obligación, de hecho, tener su DUI para ir a votar, pero mucha gente decidió no hacerlo, entonces no era una necesidad para ellos. All right? So, that's why, ¿verdad? Pero para ir al banco y sacar una, o sea, abrir una cuenta en el banco, it's a necessity, right? O sea, sí o sí, right? Okay, so that's why, okay. So, number three, you need to have a password to visit Mexico and the U.S. Y aquí solamente quiero pedirle auxilio a Claudia, ¿verdad? Y que ella nos puede decir, ¿verdad? Si pesa más lo de la obligación y una necesidad, o al final, obviamente, si es una necesidad, ¿verdad? Entonces, perdón, es una obligación. O si usted me puede decir, Claudia, antes, primero es obligación y luego necesidad, o depende de si lo miro como la persona que va o de Dios que lo estoy atendiendo, ¿verdad? Entonces, ya me dice chubolas. Es una obligación. It's an obligation, right? Y luego una necesidad. Okay. Entonces, esa es la jerarquía, ¿verdad? Obligation and necessity. All right. Okay. In that case. Okay. Entonces, la obligación tiene más peso que la necesidad. All right. All right. You have to. Yes. You have to have a password to leave in Mexico in the U.S. Alguien me decía por ahí, ¿puedo ocupar have dos veces? Claro que sí, ¿verdad? You have to have. All right. Aquí. Entonces, acuérdese que have significa tener, poseer y también, ¿verdad? Implica una obligación, ¿verdad? Entonces, aquí cumplimos las dos funciones. All right. Yo tengo que tener, ¿verdad? Okay. Number four. Jump. Si le cancelaron las clases a ustedes o si no hay clases en la semana de vacaciones. If you don't have any clases on vacation, on the Holy Week, en el caso de nosotros, ¿verdad? No hay clases, ¿verdad? Del, quiero ver, el 29, el lunes 29, ¿verdad? Hasta el 6, creo, ¿verdad? Como no somos del colegio, obviamente vamos a regresar el lunes. Entonces, nos regresamos el martes. All right. So, in that case, usted dice, primera persona. Hablemos en primera persona, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Usted dice, I don't have to join the class, ¿verdad? No tengo que unirme, ¿verdad? O usted dice, por la obligación, ¿verdad? Del requisito. Pero si usted mira desde el punto de vista de la necesidad que tiene usted o que quiera aprender inglés, digamos, o practicar. Usted dice, I don't need to, ¿verdad? Join the class. Yo así lo miro. La obligación porque es un requisito de inglés corporativo, ¿verdad? Y la necesidad de ustedes de no ingresar porque, o sea, no hay una necesidad en esa semana. ¿Ok? Entonces, así lo entiendo yo de esa forma. En este caso es, John o Juan doesn't need to y tampoco or doesn't have to. All right. No es que va a agregar los dos, ¿verdad? En la misma oración, sino que lo que le doy a entender es que either one, ¿verdad? O el uno o el otro. ¿Ok? Y aquí creo que sí es ejemplificado porque no tienen ni la obligación. He doesn't have the obligation or the necessity. Por ejemplo, la número 2, número 3, y número 4 fueron pensadas con base a ustedes, ¿verdad? De Semana Santa, número 4, número 3, ¿verdad? Porque trabajamos en the embassy of Mexico, ¿verdad? Y por las elecciones, ¿verdad? For elections that just passed over. All right. Just to contextualize this. Now, let's take a look at this, please. This health over there. Let's see. Somebody just told me right there, ¿verdad? Lo que yo me di cuenta de este examen, me dijeron por ahí, es que estamos a punto de morirnos. Ok. Yeah. I'm going to ask Miss Susana Margarita Portillo, ¿verdad? ¿Usted valida estas preguntas, Susana? He said we are wrong. Estamos mal, ¿verdad? Sí. Yeah, we're bad over here, ¿verdad? Yeah. Aquí esa es una necesidad y una obligación, ¿verdad? Hacer las cosas distintas, ¿verdad? Yes. Yes, all right. Let's see. Can I know, Miss Portillo, what's your score? Vamos a ver. 42 to 50. Excellent job. Keep up the good work. Y aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Así como cuando vamos a los alcohólicos anónimos y menciono eso, ¿verdad? Por la cuestión del contexto, ¿verdad? De que estamos mal. So, 42 to 50. My point is 37. Your score is 37, ¿verdad? All right. That's good. Okay. 28 to 41. Estamos bien. 28 to 41. Good. Your health and fitness are above average. Okay. Entonces, si está de 28 a 41, está, digamos, arriba del promedio. All right. 15 to 27. Your health and fitness are a little below average. Entonces, de 15 a 27, está abajo del promedio. Average es promedio. Esta palabrita que dice acá, average es promedio. Average. Okay. Average. 14 or below, 14 o menos, ¿verdad? O abajo de eso. You can improve. Puede mejorar. You can improve your health and fitness, ¿verdad? O en este caso, mis portillos, si usted tuviera un paciente y usted le hace este quiz, y tuviera menos de 14, tuvieron 10, ¿cuáles fueron las palabras que usted ocupara, ¿verdad? Desde su posición de médico. Bueno. No, no. Yo siempre a mis pacientes les recomiendo disciplina, disciplina, diet, exercise, and eat healthy food. Eat healthy food, right? Okay. And let me ask you, do you recommend to eat five small meals? Three. Three meals. At least three. Two break. Okay. Yeah. And do you, do you, si, si gusta, bueno, ahorita creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Porque necesito practicar. Brevemente, de las, de las preguntas que están acá, alguna quizás no tenga aplicación, o si todas quizás, según su criterio, according to you, son preguntas válidas. You know, those are valid questions, based on you. Yeah. Si, ¿verdad? Yes, right? Okay, yes. All right. Okay. All right. So, por lo menos, cerramos con esto. Un examen de conciencia para las correjas de Semana Santa. Ay, sí. Definitivamente. Después de Semana Santa, we're going to start you. Yeah, after, after, correct, after, after Holy Week, you have to take the quiz again. Después de Semana Santa, hay que hacer este quiz again, ¿verdad? You have to take it again, ¿verdad? So, good night, everyone. I hope to see you tomorrow. We will. Good night, you too. Good night. So, Catherine, please. Good night. Good night. Good night, you too. Good night. Good night. Goodbye, 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 everyone. Goodbye, goodbye, everyone. Vamos a ver, aquí estamos. Solo flor, está, ahí está, bye. Bueno, primero, perdón que la confundí, yo creí que era Efraín porque le miré parecido a su esposo, creo. Entonces, sí, es que él me había escrito también y me había escrito que no me iba a poder, entonces yo asumí que él era. Lo miré parecido, le diré, entonces no soy Catherine y yo, qué pena. Sí. Yo no lo soy, pero no me vi en la foto que te digo. Ah, sí. Vaya, le voy a dar primero mi feedback como facilitador. Ok. Este nivel, si se te fija, va un poquito más rápido, aunque creo que hoy, este día me detuve bastante, ¿verdad? Entonces, para explicarles algunas cosas, porque he recibido también el feedback de la semana pasada en estos cinco minutillos o diez minutos que tenemos, de que es necesario que yo haga las respuestas de los ejercicios que ustedes hagan en frente de todo, ¿verdad? Entonces, si se fija, por eso lo estoy haciendo también. O sea, no estoy asumiendo de que ustedes ya entendieron y que ya lo manejan. Entonces, no estoy asumiendo eso. Entonces, para mí no hay ningún problema ir un poco más despacio. Lo que a mí, de mi punto de vista como profesor y profesor de inglés, es que en realidad no me gusta hablar mucho español, porque uno, me cuesta más a mí el hecho de ir traduciendo y todo eso. Y el otro punto de vista es de que ustedes ya tienen que irse acostumbrando a por lo menos que uno les hable un poquito más. Entonces, pero eso, digamos, hoy que es lunes, es válido porque apenas vamos cambiando de chip, ¿verdad? Ya mañana es como que usted dice, llegamos al día martes, yo les empiezo a hablar más fuerte y vamos un poquito más, ¿verdad? Entonces, y la otra idea es variarles un poco, ¿verdad? Entonces, ponerles imágenes, así como este quiz, que es algo real, ¿verdad? Es algo real que usted lo hizo en inglés y usted dice, yo lo hice y por lo menos lo entendí, sí, aunque no entiendo algunas palabras, pero pronuncié y entendí cuando mi compañero me preguntó. Y entonces eso, quizás usted no lo hubiera hecho hace dos meses, ¿verdad? Si se pone a pensar, hace dos meses, antes de comenzar a aprender inglés, es como que póngame esto en inglés y usted dice, ¿qué me está diciendo acá? En cambio, hoy usted ya relaciona palabras. ¿Verdad? Aunque, aunque por su estilo de aprendizaje, usted decide mejor reservarse los comentarios o reservarse practicar o opinar en algo, yo respeto eso, ¿verdad? Porque yo, aunque supiera la respuesta, es como que yo mejor me lo guardo y yo sé cuándo voy a aprender y yo sé cuándo voy a hablar. Entonces, usted no se siente en la obligación de participar o hágalo en los grupos reducidos, ¿ok? Pero enfrente, yo no le voy a preguntar, Catherine, dígame tal cosa, al menos que yo haya notado que en los grupos usted ya lo resolvió, ¿verdad? Entonces, para que no se me desanime, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Aunque también la voy a presionar un poquito, ¿verdad? Pero yo también trato a veces de ponerla en grupos de personas que yo sé que le van a ayudar o que por lo menos van a colaborar. Entonces, y a veces yo también los muevo del lugar. Si usted está con alguien más, en su caso, lo pongo con Mr. Raúl o lo pongo con Claudia o con personas así, ¿verdad? Que yo sé que son muy colaboradores. ¿Ok? Porque hace un esfuerzo, el inglés cuesta, a veces no nos gusta, nos frustramos, entonces como que. Y lo ideal es que, es cierto, escriba bastante. Y yo sé que usted es bien dedicada. Usted escribe, hace vocabulario, hace listas, traduce. Entonces, pero va a llegar el momento en que usted ya va a entender, por lo menos la gran mayoría, y va a empezar a producir. Así como los niños, ¿verdad? Que empiezan a decir pacha, y después dicen quiero pacha. Y ya, así vamos nosotros, ¿verdad? Ok. Eso que sería como lo que yo he visto. He visto su progreso. Y como este grupo es bastante unido, entonces eso le ayuda mucho a usted. Ok. Entonces, o sea, lo ideal es que se sienta cómoda. Es difícil, ¿verdad? La hora es difícil, porque yo es yuca. Estar a esta hora es yuca, entonces. Sí, ¿verdad? Entonces, no sé si usted tiene algo que quisiera compartir conmigo. Mire, estos 10 minutos no es para practicar en sí, ¿verdad, inglés? Es porque en 10 minutos no vamos a hacer mucho, ¿verdad? Si no es que es más que todo para ver cómo le puedo ayudar yo. O lo que usted me puede decir, cómo se ha sentido. O lo que podemos mejorar, ¿verdad? Entonces. No, pues yo me siento bien, la verdad. Ahí, aunque un poco temerosa para hablar, pero ahí voy. Sí. Sí, porque sí me cuesta bastante la pronunciación. Sí, pero eso es normal. Eso es normal porque es un idioma. No es que usted se va a memorizar las cosas de por sí, sino que usted, o sea, tenga las palabras ahí y las va a ocupar algún día. ¿Ok? Lo que puede hacer, categorice, digamos, de su misma lista, usted saque las que en realidad digan, no, estas palabras nunca o no le van a servir. Y usted diga, ok, priorice. Diga, no, esta sí, esta no, y así. De las que usted diga, yo las voy a ocupar. Porque hay algunas palabras que nunca las va a ocupar usted, o que no está lista para ocupar, ¿verdad? Entonces, dejo, se trata. Ok. Sí, sí, verdad. Porque yo noto que usted escribe bastante y eso está bien. Pero pegámosle como una revisión al vocabulario que tiene. Yo creo que ya tiene varias páginas, ¿verdad? Entonces, y no solamente es usted, sino que es Rocío, Claudia. Ustedes, como son más organizadas que nosotros, los hombres, lo digo en general, uno a veces es bien desordenado, ¿verdad? O hace garabatos. En cambio, ustedes son bien ordenados, bien ordenadas, bien metódicas. Y yo así quisiera ser, ¿verdad? Pero lo que tengo aquí es un celular y tomo notas, ¿verdad? Pero no voy ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que yo le pediría, ¿verdad? Que priorice el vocabulario y con base a eso se aprenda la pronunciación, el significado y si es posible ocuparlo en una oración, ¿verdad? O sea, usted solita, digamos, te escribe una oración, después lo pronuncia, lo pone en el buscador y no lo haga todos los días, sino que hágala de repente y te dice, ok, ahorita voy a escribir, voy a buscar tal palabra o algo. Ok, ok. Eso le puede ayudar. Ok, sí. No sé, ¿algún comentario que tenía para mí o algo? No, todo bien, me parece. Ahí estamos, todo bien. Todo perfecto. Vaya, con cuestiones de gramática que estamos viendo ahorita, si tiene alguna consulta o algo para aprovechar, tenemos un par de minutos. Pues sí me está costando un poquito la gramática, pero me voy a esmerar más. No me queda mucho tiempo, la verdad, de estudiar, pero ahí voy. Pero yo creo que con lo de las clases, o sea, lástima la hora, fíjense, así se lo digo, lástima la hora, porque si tuviéramos una clase, esta clase a las seis de la tarde o fuera en la mañana, yo seguro que aprovecháramos más, porque ahorita todos estamos quemados, incluyéndome a mí. Sí, 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 entonces yo por eso trato de variarles una conversación, que escribir, que un listening, que lo otro, para que ustedes por lo menos se entretengan y estén aprendiendo. Sí, 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 entonces de no se trata, así que lo que les quiero decir es ánimo que vamos comenzando y vamos bien, verdad, usted va a su ritmo, no va al mismo ritmo que Raúl, no va al mismo ritmo que Claudia o que Sarayi, entonces, pero va a su ritmo, ¿ok? Entonces, la constancia No la compañía Sino que es lo que Es lo que Cuesta, ¿verdad? Entonces, so, thank you I hope to see you tomorrow Alright See you, goodbye Goodbye